Cuando a mí me dio la primera vez, yo alcancé a hablar con toda mi familia y dar instrucciones. Ay, es que suena tan fe hablar de esto. Dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo. Esta actriz está viviendo una tremenda situación, por lo cual, ella ya le dio instrucciones a su familia para que cuiden de su hijo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pesar de que en sus redes sociales ella se mantiene súper optimista, la actriz colombiana Dana García ha decidido hacer ciertas previsiones tras confirmarse que por tercera vez ella es portadora del malestar que está afectando a México y al mundo. Con una notoria tristeza por no poder ver a su hijo en meses, la actriz aseguró que se ha puesto muy pero muy triste. Todo esto lo mencionó durante una entrevista concedida a la cadena Univision, en la cual también confesó haber dejado instrucciones para que su familia pueda cuidar de su hijo Dante. Si es que algo más llega a pasarle. En la entrevista Dana García menciona... ¿Quién se encargará de mi hijo? ¿Quién se encargará de cómo se encargaran? ¿Cuál era mi voluntad? Cuando hablábamos por videollamada, entonces ya no me lo podían enseñar. Después empezó la etapa de mamá no, que no le pongan a mamá, que no quiere hablar con ella, que no la quiere ver, que está enojado con ella. Dana García, quien ha participado en telenovelas como El Señor de los Cielos, Las Amazonas y Un Gancho al Corazón, no sabe por qué, a pesar de todos los cuidados que ha tenido y que los ha llevado durante todo este tiempo, no ha podido sacar de su cuerpo a este malestar y expresó no tener palabras cuando se enteró que por tercera vez tenía este padecimiento. Completa y totalmente aislada, la actriz ha dado a conocer la difícil situación que ha estado viviendo desde que le dieron su primer diagnóstico. A principios de abril, cuando ella fue diagnosticada por primera vez, ella publicó un video en el cual invitaba a sus seguidores a tomar medidas frente a esta situación. Posteriormente ella publicó una nueva noticia mencionando que estaba feliz por su recuperación, pero lamentablemente después los exámenes volvieron a dar positivo dos veces más. A pesar de que Dana García nos ha compartido que cada vez ella se sentía mejor y que hasta su estado anímico estaba mucho mejor, ella recientemente reveló con bastante angustia que este malestar sigue en su cuerpo y que no entiende por qué no se va. Es por tal motivo que como cualquier mamá, su principal preocupación que tiene en estos momentos es su pequeño Dante. ¿Qué es lo que va a pasar con él en caso que algo le pase a Dana? Varios especialistas han señalado que lo más probable es que este padecimiento siempre haya permanecido en el organismo de la actriz, lo que quiere decir que no es que se haya contagiado tres veces más, en ocasiones distintas, sino que realmente nunca se curó desde la primera vez que se contagió. En un inicio, cuando Dana comenzó con los síntomas, la actriz de pasión de Gavilanes regresó a México desde España. En ese momento ella se trasladó a un hotel, para ahí estar completamente aislada. Aunque después tuvo una serie de complicaciones, por las cuales tuvo que ser trasladada a un hospital. Tras un tiempo en el nosocomio, por fin le dieron el alta y se mudó a un piso donde vive completamente sola, alejada de su hijo, de su pareja y de toda su familia. La última publicación en Instagram de la actriz fue una serie de fotografías en las cuales muestra a su pequeño hijo, con motivo del Día de las Madres. De igual manera, Dana García nos ha contado todo el drama que ha vivido justamente en el lugar donde vive, ya que como te lo comenté en un video pasado, los vecinos de Dana estuvieron criticándola demasiado y tratándola de una manera bastante deplorable. Sobre esto, Dana mencionó que el conflicto ha cesado bastante y que probablemente fue porque ella lo dio a conocer en redes sociales. Hasta el momento, esta noticia acerca de que ella ya dio instrucciones a su familia, por si a ella le llega a ocurrir algo que está fuera de sus manos, ha sido lo más triste que nos ha dicho. El hecho de que ella nos comparta, que le dijo a su familia, que si ella llega a faltar, hagan esto, esto y esto con su pequeño, porque ella ya no va a estar, ha de ser súper triste. A pesar de que la actriz no dijo exactamente cuáles fueron estas instrucciones, nada más hay que ponerse a imaginar qué es lo que le habrá dicho Marlene a su familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú cuáles crees que hayan sido esas instrucciones que dejó Marlene a su familia? Recuerda que todavía estamos en momentos muy importantes y es demasiado necesario que todavía te quedes en casa. Recuerda lavarte las manos muy frecuentemente con agua y con jabón y usar gel antibacterial. Además, por favor, mantén la sana distancia. Si no tienes que salir de tu casa, no lo hagas. Más vale prevenir que lamentar. Recuerda que subimos videos todos los días a nuestras diferentes plataformas, así que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, en Facebook lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, abrita el botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Nos vemos muy pronto. Bye.